Un botón de muestra de lo que pasa en Nuevo León y que se extiende en todo el territorio nacional sobre el abuso hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las jóvenes y personas como veíamos aquí, también de la tercera edad. Miguel Villegas es psicólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y le agradezco que nos tome la comunicación esta mañana. ¿Cómo está Miguel? Buenos días. Buenos días, Cristina. Y buenos días, Luis Carlos. Pues aquí, precisamente, como bien dices, es solo un botón de cosas que están sucediendo actualmente. Así es. ¿En qué momento, Miguel, confundimos el amor con estos tratos de celos excesivos, de faltas de respeto, de esclavitud en algún momento doméstica, sexual, psicológica? ¿Cómo podemos diferenciar esa que parece una delgada línea entre el amor y el abuso, Miguel? Hay muchos elementos que el agresor utiliza de manera muy inteligente, muy, muy inteligente para poder ir logrando ganar terreno en el ejercicio del poder y control sobre la pareja. Y, pues, se utilizan elementos como lo son la supuesta relación romántica, en donde ahí es donde se confunde mucho a la pareja, a la víctima, para que ella logre terminar dejándose la culpa ella misma. Es uno de los objetivos del agresor, que ella piense que ella tiene la culpa de la violencia que reciba. Y, definitivamente, que el grado de tensión con que se dice la relación de pareja, eso lleva a que las decisiones se tomen de una manera muy difícil y muy equivocada, ya que, por lo general, el agresor termina logrando que ella piense que eso es normal, que así son las cosas, que él es muy enojón o él es muy celoso, nada más. Pero lo que está sucediendo es un ejercicio de poder y control sobre ella. Así es. Ahora, me interesaba mucho hablar con usted, Miguel Villegas, porque ahora se presenta un fenómeno adicional que me parece que agrava todavía más estas relaciones entre víctima y victimario, que son las redes sociales. Las jovencitas tienen su Facebook, su Twitter, su Instagram o cualquier red social. Y los muchachos, en su gran mayoría, hablo de los hombres, también hay mujeres, van a decir, etcétera, pero la gran mayoría son hombres agresores. Y los muchachos, ¿quién era ese con el que saliste en la foto? ¿Por qué fuiste a la fiesta? ¿Por qué traías esa ropa? Oye, cierra tu Facebook y no quiero que te escriba tal persona. ¿Bloquea al otro? Y entonces esto empieza a poner más de manifiesta las relaciones complicadas y conflictivas, ¿no? Sí, definitivamente el uso de las redes sociales viene a poner de manera más cruda muchas de las problemáticas o violentes que hay en la relación de pareja. Porque incluso hasta que porque le di un like o le dieron un like a una foto de ella es generador de una serie de conductas muy, muy delicadas por parte del agresor. Insisto, vuelve a ser una situación en donde hay una estrategia muy, muy, muy definida por parte del agresor donde no es cierto eso de que no me di cuenta, no sabía lo que hacía, es que te quiero mucho. Todo eso son argumentos muy falsos, completamente falsos, que hablan precisamente de que la búsqueda es el ejercicio del poder y someterla y que ella vaya minando su autoestima, que ella vaya eliminando los vínculos que tiene con el resto de las personas para ahora sí seguir ejerciendo un poder total sobre ella. Esto de las redes sociales pues lleva a precisamente a develar una dinámica que ha estado ahí siempre, pero pues la rapidez y la cercanía a la red social lo pone más en evidencia. Ahora, aunque ya lo hemos comentado mucho, sería importante recuperar y que usted nos repita, Miguel, cuáles serían los principales síntomas o señales que una mujer tendría que tomar en cuenta para saber que no está solamente con un hombre que la quiere mucho y que la cela y que la cuida, sino que está con un potencial agresor y en muchos de los casos con un potencial asesino. Yo hablaría de cuatro fundamentales, cuatro puntos fundamentales. El primero es eso de que, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te juro que voy a cambiar, no es cierto. Eso es completamente falso. Se requiere que realmente acuda a pedir atención terapéutica para que se trabaje su forma de arreglar los conflictos. La idea que tiene el agresor es que por medio de la violencia se solucionan. Si pide perdón y no va a pedir la atención específica para la violencia, es completamente falso. Entonces, una, al interior de la relación de pareja, si ella siente un grado de atención muy marcado ante la llamada, la llegada de él, algo que ella quiera hacer, la mujer quiera darle por teléfono porque, ¿sabes qué? Hoy voy a quedar con mis amigas, ¿sabes qué? Quiero una cara en el trabajo y siente un grado de atención muy importante, hay que salir a por esa atención. Bien. El miedo y la vergüenza que está también ante la forma en que él me trata son elementos muy importantes para determinar que hay que pedir ayuda. Muy bien, pues muy claro, Miguel. Y recordarles a las mujeres que nos ven, y yo insisto en las mujeres porque son las que mayormente son maltratadas, que hay muchos tipos de violencia, la emocional, la física, la que es más evidente, con golpes y moretones, etcétera, pero también psicológica, económica, sexual. Hay muchos tipos de violencia y hay que pedir de verdad ayuda porque nadie se merece vivir en un infierno como el que significa estar en una relación de pareja sometida y gobernada por el miedo, Miguel. Muchas gracias. ¿Algún teléfono donde las mujeres puedan llamar y pedir ayuda? Es el 83-48-1065, 83-48-1065, en extensión 321. Muy bien. ¿De lunes a viernes en horario de oficina? Correcto. Bien. 83-48-1065, extensión 321. ¿Es la Facultad de Psicología? Correcto, sí. Le agradezco mucho, Miguel Villegas. Muy amable. Gracias, Susan. Hasta luego.